Sacrificio y rock and roll No te desesperes más, la vela vas a soplar y se te va a empapar Sacrificio y rock and roll y estos pibes quieren mover No te preocupes, nena, esta noche toca fiel No te desesperes más, la vela vas a soplar y se te va a empapar Sacrificio Sacrificio No te preocupes, nena, esta noche toca fiel Sacrificio y rock and roll y estos pibes quieren mover Y en esta noche, nena, lo vas a poder tener No te desesperes más, la vela vas a soplar y se te va a empapar Sacrificio 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 No te preocupes, nena Y esta noche toca piel Y esta noche toca piel Y esta noche toca piel